Ahora nos vamos a subir a la bicicleta voladora, la 1 está a 30, vamos Daria McFly presenta El mirador del cerro Campana Curioso el nombre, ¿no? Pero, ¿por qué se llama así? Bueno, la leyenda dice que por rivalidad un jefe de una tribu Ordenó convertir en roca a todo el pueblo Desde entonces, bueno, se cuenta que entre el jueves o viernes santo Quien camina por el cerro Campana Se escucha gallos cantando, sonido de campanas Y también una banda de músicos Que lucaso, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo llegas al cerro Campana? Que obviamente tienes que ir sí o sí Sí, estás buscando una opción como para divertirte, relajarte, pasar la chill Te ateo Desde Lima, Jaén Es una hora y media El viaje no es tan largo, la verdad Y te va a costar un aprox, esto es un aprox nada más 92 dólares Si estás medio chiván y quieres meterte tu ahorrada Te puedes lanzar por bus Pero obviamente ese es un tramo muchísimo más largo Casi 19 horas El precio está entre 80 a 120 soles Entonces como que sí, sí te ahorras algo Ahora, ya Llegaste a Jaén Que estaba situado en Cajamarca Ahora tienes que ir de Jaén a San Ignacio ¿Cuánto te cuesta en una van? Como 30 lucas Y un aprox de 2 horas Ahora te encuentras en San Ignacio Y para que llegues al cerro Gambana Tienes que tomarte una mototaxi Que te cuesta 20 lucrecias Y es un aprox de 30 minutos Esto a 20 soles Creo que es ir y vuelta Pero por ahí van los precios Y llegamos al cerro Campana Para el ingreso al mirador Tiene un costo de 2 soles por persona Solamente ven estos juegos super locos Y siguen a los que sé ¡Lida! Creo que teatory de la final ¡Ahhh! Chicos, chicas y chicas Esta es una aventura muy bonita, aquí en el Cerro Capala, exactamente en San Ignacio Ahí está, está súper bonito, está súper interesantón Literalmente, chequen nada más la altura Está demasiado bello, es un paisaje demasiado hermoso, se los recomiendo venir Es muy turístico aquí Es hora del bitute, pasa rancho, va de Richie Los precios van desde los 20 soles a 30 soles Almorzamos con esta hermosa vista Ahora nos toca subirnos a uno de los juegos extremos La bicicleta voladora Ahora nos vamos a subir a la bicicleta voladora Con la chaquita, hemos comprado dos Cada uno está a 30 soles Vamos Llevo el momento de, que vamos a hacer bicicleta voladora Bicicleta en el cielo Va a estar cool Bic estava Ah, la miércoles me de miedo No se sabeбу, pedal es distancia a la ida No es cierto ¿En la cabeza conceita usted, que lleva del pai? vale miérgoles amor amor bajate a todos igual por este lado quedo tu pierna atrás a la hora de bajar a su madre a la mierda a tu cuerpo hacia adelante primero si, si me da miedo la verdad ala esta hardcore esto que fue? esto esta mucho mas hardcore que el otro creo no, no, no vean, vean la yo solo pesía fuerte amor ahhhh ahhhh ya por favor suscríbanse al canal ahhhh 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 ya yo creo que ya superé mis miedos ahhhh ahhhh estoy vivo estoy vivo ahhhh ahora que abra sus brazos? estoy temblando por acá por af bájala listo amigo muchas gracias es serio que locura el casco se logro se logro gracias al principio si fue hardcore a la segunda como que un poquito mas tranquilo pero la primera si estuvo fuerte adrenalina a mil volvería a subirme de todas maneras a la bicicleta si vienes al cerro campana si o si debes probar un juego extremo también venden artesanías para que digas un lindo recuerdo con el estrés cuando no puedes dormir cuando estás cansado del trabajo del estudio puedes tomarte esta hormiguita colón hay hormigas aquí adentro hay hormigas aquí adentro conocimos café y los ricos tragos tenemos licor de maracuyá con tel de café agua ardiente licor de naranjeo guachao puedes ubicarnos en instagram como producto de Don Jose y en facebook como producto de Don Jose visítanos en el cerro campana tenemos una hermosa vista el cerro campana porque tu pesitas el cerro campana no ha cachado para que chucha has llegado el bandido cachero te va a dar la cachadita la cachadita no te va a doler te va a arder con este cachito del castigo vamos a darle su cachadita porque la cachada no le va a doler le va a arder el bandido cachero del cerro campana te está ofreciendo tu rica cachada con el cacho del castigo no es de que le decía la cachada en una ya comieron ese ya me han hecho pedidos tal estilo de la cachada mmm riquísimo me ha cachado me ha cachado bien me ha cachado bien y de todas mangueras tienes que probar la cachadita del cerro campana y llegamos a la parte final del video espero que te haya gustado y te animes a viajar en verdad ya pueden ver en el video anterior que fuimos a Chirinos ahora en Cerro Campana y la próxima semana vamos a lanzar el puerto de Ciroelo está muy cerca Chirinos de hecho fue parte del viaje cuando fuimos al Cerro Campana no olvides darle like al video dejar tu comentario y sobre todo suscribirte para crear y seguir haciendo más contenido que la fuerza los acompañe y muchísimas gracias gracias por llegar hasta aquí y y